Vámonos juntos, ahora sí Espérenme ¿Te agachas bien mierdas? Mira ¡Pinche resorte! A ver güey, agáchate, agáchate ¡Ya sé! ¡Pinche resorte! Igual se teine ¡No más güey! ¡Pinche resorte! ¿Cuál? A la parón, a cada quien por su lado Está bien, yo voy por la sopa ¿A ti te sigue de todos modos siempre a ti? Sí, camiando ¿Qué? ¿Lo perdí? Yo voy por la de la cueva Ya los perdí Yo también ¿Dónde estará el indio? ¿Dónde estará el indio? No, no, no Una sopa Ya agarraré la de la cueva Me sale el rojo A todos mal Por aquí había otra, me acuerdo Ah, encontré otra Yo estoy siguiendo el caminita a ver si me encuentro otra Ah, ¿Va por el camino? Yo voy por el camino, pero... Ah, ya encontré otra igual ¿Por dónde están? Yo ya voy a llegar a la casa creo O a la playa Una de las dos, casa o playa, no estoy seguro Oye, yo... Yo vengo de la playa Yo voy a encontrar una piedra Oh my god Oh my god Ya encontré otra Y llevo tres Yo llevo dos, nada hermano La 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 tinky winky Winky Ah, llegué tras las montañas Coño, viene tras de mí ¿Quién encontré la casa? Llegaste ya ¿Por dónde está la casa? No sé, pero yo ya la agarré Sí, ya me apareció Sí, ya me apareció Voy por la playa ¿Dónde hay más? Yo no agarré las que estaban luego, luego donde aparecemos Yo sí Yo no, yo me fui directamente a la cueva Son las imágenes dos que tengo, nada más Ya estoy siguiendo el camino Yo también estoy siguiendo un camino Hijo puta el que programó la IA Encontré el colgado ese en rojo Ese está cerca de donde aparecimos Uy, se tiró Ay, ¿por qué salen tantas? Creo que lo tengo detrás de mí No, solo siga a mi primo Ya le derré cuatro Corre, Forrest Corre Yo llevo cuatro igual, pero ya no veo más Ni no he llegado a la casa todavía Creo que ya encontré un caminito Ya encontré otra Ya encontré otra La que está cerca de donde aparecíamos ¿5? Sí, 5 Y hubo 4 Allá ya había otra 6 ¿Qué? No Y ya no sé donde haya más Creo que han ido por la de la playa, voy a ir Tienes que luego también pasar otra vez por las mismas zonas Se van cargando, son objetivos Ah, ya encontré otra 7 No, no Crees más, no No Solo sé que hay otra en la playa de yo Y ya después de la playa ya no me sé más Mientras no matan ninguno de nosotros Ah, ya llegué a la casa Yo ya llegué a la playa Yo digo la casa ¿Estás en la casa? Casi Espera, no 8 Sí, yo llevo 8 Papá, mira Púrale, púrale Espera, estoy buscando Sí, en la casa y por si quieren buscar Sí, en el techo de las cosas Yo ni siquiera sé dónde está la misma casa Yo no veo la casa, estoy cerca pero no la veo 5 Espera, creo que está por aquí La oigo muy fuerte pero no la veo Ah, ¿tienes tan? Me voy a la playa Yo estoy en la playa Ve a dónde está Ve a dónde está la rola No, no lo haré, ahí está Bueno, al menos ya agarré la de la cueva La de la cueva es la más difícil yo creo Y la casa, porque son lugares cerrados Vete, yo ya sé dónde está el monito ¿En qué? ¿Qué monito? El amarillo, el muerto en la playa Ah, ya ¿En la playa? Sí, yo sí Creo que casi llego a la playa Estoy por las montañas Ah, te atoras en las hojas ¿Qué pirata? ¿Ya llegaste a la playa Beto? No, no creo que me equivoqué Bueno, yo ya me fui de ahí, no he explorado esta zona de acá Yo estoy en un lugar donde hay pasto Yo también, estoy donde ahí como que arena Y estoy en las montañas Ah, llegué a la montaña Malditas caras Deformes ¿Qué te asustó? India Ah, ya te vi Vi a alguien, acabo de ver a alguien ¿A quién? No sé, está corriendo en círculos, lo voy siguiendo ¡Soy yo! Yo me voy a la casa, ¿no es cierto? ¿Te sigo? Ah, yo sigo solo Ahorita vamos a ver ¿A la casa? Sí sé por dónde están Espera, estoy buscando por acá Por acá no explore Ah, yo te cuido de la retaguardia Al fin te sigo a ti Creo que me está siguiendo a mí No tengo idea de dónde están las otras ¿No te faltan dos? Sí, me faltan dos Pero no tengo idea de dónde estén Me faltan seis Sí, me faltan las montañas ¿Si ves que... Luego hay divisiones? Sí Ay, perdí mierda Sí Tal vez Uh, tú seis ¿Dónde está esa Beto? Dónde hay como humo Ahí hay como una parrilla o algo así Que saca humo ¿En qué parte? Un electro tirado que se saca humo Ah, ya, pero Ah, sí, 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 sí Estaba por aquí en el centro del mapa, ¿no? Ahí estoy, Llego Esa no la he agarrado tampoco Es como una linterna, ¿no? Que saca humo No sé, pero estoy tirado y naranja con puntos Ah, naranja con puntos son letreros cerca de la casa Te muevas a la velocidad del orto, mao ¿Qué? Nada Que te mueves a la velocidad del orto Como pedo saliendo Coño, 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 coño ¿Te sigue? No No es para alterar los nervios Lo sigo esperando ya, güey Como quieras, yo estoy siguiendo el camino porque esa parrellía, esa que dices está en un camino, ¿no? Sí Yo estoy siguiendo el camino Hay un camino que está adelante o la derecha No sé ¿Encontraste otra? ¿Dónde? Ah, ¿en ese árbol? Ajá Ya la tenía Sigamos el caminito, creo que por aquí está el letrero, me acuerdo que por aquí pasamos Aquella vez ¿Por allá o por acá? A la verga, ya perdí el camino Aquí se acaba y acá continúa Aquí hay otra A ver Ah, ahí se le digo menos Ah, ahí está Ah, me metí un susto Bien bueno Corre Nada más dos Aquí atroparon a nadie A nadie Yo te estoy siguiendo Ahí te va siguiendo, yo te digo cuando se vaya Bueno, pues sí Sí, te está siguiendo Hijo de mí Puta Bué, acción masiva Ya los encontré Así ¿Sí? No, pues al morado y a mi primo que los está siguiendo Y No, no mames Ay, no mames Ay, yo dame ese bus Te sigue siguiendo Sí, sí, sí Le está siguiendo Todavía Sí Te mató Te mato Llegué a 7